Saludamos a la alcaldesa de Marbella, doña Ángeles Muñoz, que también se ha dado cita en esta fila internacional del turismo. Hola, muy buenos días. ¿Cuáles son las propuestas que tenéis turísticamente hablando para Marbella? Ahora va a tener lugar una rueda de prensa, ¿cuáles son las propuestas para que aumente el turismo? Es verdad que cuando el objetivo que tenemos en Fitur es, por un lado, dar a conocer la potencialidad de Marbella, vamos a tener una rueda de prensa donde se presentan algunas novedades, es verdad que consolidamos a Marbella como un destino de alta calidad en el tema del golf, y hemos hecho una nueva edición de promoción con los 14 campos de golf que tenemos en la ciudad, se presenta como novedad nuestra Semana Santa, también se hace una guía específica con los hoteles de la ciudad, presentamos nuestro Marbella Luxury Weekend como ese evento que reúne desde la gastronomía hasta ocio, compra, deporte, presentamos la gala Starlight por segundo año consecutivo, y lo que se pretende en esta rueda de prensa que vamos a tener es demostrar que Marbella es un destino muy consolidado, que ofrece mucho y que es garantía de que cualquiera que decida dónde quiere ir a pasar sus vacaciones, en Marbella lo puede encontrar todo. Pero también es verdad que en este caso, en Fitur, lo que sí estamos teniendo son encuentros bilaterales, con una agenda muy cerrada, yo la he tenido hoy, pero José Luis la continuará en los próximos días, sobre todo con líneas aéreas para el tema de la conexión, tanto con Qatar Airlines, con Kuwait, que como saben tienen una línea diaria en verano, hemos estado también con Emiratos, la posibilidad de inversiones desde China, hemos estado con nuestra embajada, con los representantes de la embajada de China en Pekín, y a partir de ahí lo que queremos es seguir afianzando las relaciones para que en Marbella sigamos creciendo turísticamente. El recorrido que has hecho hasta ahora, aunque no ha dado demasiado tiempo, ¿qué te ha llamado la atención, las propuestas nuevas de Fitur este año? Bueno, la verdad es que en Marbella, cada vez que hablamos de turismo, hacemos esos intercambios, esas reuniones bilaterales, lo que está claro es que Marbella es un destino muy conocido, un destino que despierta mucho interés, que además es un destino donde las grandes compañías, las grandes firmas, incluso a nivel otolero, quieren seguir teniendo anclaje, porque saben que es un lugar que despierta mucho atractivo entre la mayor parte de la población, tenemos unas condiciones de clima estupendos, unas infraestructuras muy buenas, y a partir de ahí lo que yo siempre veo es cariño con que reciben, en este caso a mí como alcaldesa, en representación de la ciudad. Eso año tras año, la verdad es que se consolida y que vamos viendo cómo va creciendo. Tenemos la foto de todos los alcaldes juntos, lo dice que os lleváis muy bien y esa unión hace la fuerza. Sí, hombre, todos, tanto con el alcalde de Málaga en diputación, como todos los alcaldes de la costa, sabemos que la fortaleza de unos repercute en beneficio de los otros, y por lo tanto, independientemente de colores políticos, lo que sí está claro es que hay una unión suficientemente fuerte para impulsar políticas conjuntas de turismo, que ahorran y abaratan costes y que tienen una mayor repercusión, tanto a nivel mediático como a nivel también de este tipo de ferias. Muchas gracias por sus palabras. Sabemos también que se va a presentar cartel también esta carta. Sí, sí, presentamos nuestro cartel de Semana Santa, sí. Muchas gracias. A vosotros.